Bueno, y Manoli Hox. Chicos, yo voy a felicitaros. El trabajo hoy ha estado mucho mejor que el miércoles. El miércoles es verdad que fue un desastre total. Hoy ha estado mucho mejor, sin embargo, es verdad que todavía falta mucho trabajo. Yo creo que habéis tenido, yo creo Lola, que han tenido mala suerte en que justamente en la recta final... A ver, yo si hubiese que dar un premio de buenas personas, lo tendrían ellos. Pero esto es un programa de baile. Entonces, para mí, con todo lo que trabajáis, todavía no es suficiente para plantarse en una final o en un premio final... ...porque considero que todas las parejas trabajan y no todas las parejas consiguen resultados. Aunque sí, habéis hecho una gran evolución, pero en mi opinión sigue sin ser suficientes. Chicos, os agradezco el trabajo, pero tengo que ser objetiva con el trabajo de todos los concursantes.